¡Yepa! Muy buenas chicharrones. Hace un montón de tiempo desde la última actualización. Nosotros, por supuesto, leemos todos los comentarios de la comunidad y nos los tomamos muy en serio. Por eso es que hoy queremos mostraros en lo que hemos estado trabajando últimamente. Seguimos mejorando y desarrollando la zona multiplayer y la siguiente actualización está dedicado a ella. Lo primero de todo, nos estamos centrando en el lado técnico del multiplayer. ¿Por qué es importante? Bien, muy simple. Cuanto menos lag, más alucinante será el juego y más podremos disfrutar de él. Además, el sector 7 crecerá con nuevo contenido, nuevos enemigos, armas, armaduras y un nuevo diseño. Y lo más importante de todo, algunas de las mecánicas que tenemos fuera del sector 7 se implementarán aquí también. Eso podría incluir, por supuesto, las habilidades activas de las armas o algunas pasivas como el bolsillo extra. Ya veremos. La fecha de lanzamiento dependerá de las pruebas finales, pero podría variar desde una a dos semanas. La verdad es que el desarrollo del juego es un montón de trabajo que nos consume muchísimo tiempo. Aparte de la actualización del multiplayer, este mes también veremos la actualización que ya estaba prevista. Los sótanos, ya habíamos hablado de ellos antes. Permaneced atentos y sobre todo no olvidéis supervitaminarse y mineralizarse. ¡Gracias!